Ya no persigo sin ningún sentido Que es lo que aspiro, vida sin motivo Humano furtivo, indisciplinado Capaz de vender al ser de al lado Por cualquier centavo y esto ya es muy claro Todos luchando y soñando Voy por esa carretera pensando Muchas otras veces valorando Todo lo que esta vida me regala Entendiendo las razones por las cuales mi jefa me regaña Y ya no pasa nada, soño con un mejor mañana Con papá, mamá y la doble H Comiendo la mejor lasaña Yo ya dejé la maña, esta vida no me engaña El luli desde la cana Desapareció y ya nunca supe nada Todo por empeñar cosas por la lana Y la mercancía robada Un alma trastornada Juntos toda la madrugada Hoy me despierto porque se me da la lana Hoy no hay mucha lana Trabajando toda la semana Por un sueldo mísero que no alcanza para nada Llenando los bolsillos a un patrón Que tiene el cinismo de decirme Muevete cabrón De sus curvas tomo la inspiración Esa perra dice que no tengo corazón A mi no me molesta Todo solo eso me resta Importancia voy poca Solo se que adoro volverte loca Solución ya no hay otra Aprendí de cada derrota Que si no es lo que me toca Reflexiones Duras lecciones Aprendido en ser A los curos callejones Donde salen locos y escritores Formados por secuelas de amores Y si soy de los peores Como dice Spock Entre los mejores Días nublados Caminando Con los pies cansados Observando en todos lados Todos mis carnares Bien motivados A lo mejor se están aferrando Miles de tormentas Ya están pasando Y siguen ahí resistiendo Vergazos En la tarima Escucho un chingo de aplausos Me siento bien orgulloso De donde he nacido La tierra del pulque Y del azteca caído Y yo aquí sigo Haciendo un chingo de ruido Caminando en la noche El evento estuvo chido Ya se quita el crochet Quiere que la provoque Que con mis manos la toque La más fría de todo el bloque Parece que no le importa Que yo también la toqué Que yo la provoqué Que yo ese cuello le disloqué Pero tú que vas a saber Corazón Siempre te aferraste a tener la razón Y yo me quedé sin corazón Lo vendí Después me lo fumé Después me lo inhalé Y hasta perdí la razón Yo hasta perdí la razón Eh, yeah Es el Chris RK loco Notivos mexicanos A la verga Ya se la saben Desde el horno El lugar más sombrío Desde estas calles Que me vieron crecer Que me siguen dando amor Hasta el día de hoy Un saludo para todos Mis carnales en el semáforo Para el Chuy Para el César Para el Chucho Para Bonner Para toda la banda Que anda atrás de mis pasos Yeah Es el 2021 loco Yeah